¡Suscríbete al canal! ¡Pueden ver esos monstruos! ¡Pero no a ti! ¡Si no me crees, haz la prueba! ¡O sea, tu percepción con X! X ¿Qué son esos pajarracos monstruosos? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Ay, mi querido castillo de Hyrule! ¡Mirad en lo que os habéis convertido! Bueno, pues por si no lo sabíamos, ya lo sabemos. Estamos en el castillo de Hyrule. Nadie lo podría haber imaginado, ¿eh? ¡No creas que quería llevarte ante este mequetrefe! ¡Vamos hasta la torre de allí! ¡No te vayas a caer, eh! ¡No! A ver... ¡Ah, mira, empújalo! Empuja, empuja, empuja... Y sube... Y sube... ¡Y sube! Ahí estamos. Vale. Venga. Abre el pajarraco. ¿Qué? Muérete, anda. Vale. Y hay cajas. No. Buena intuición, creo que me lleves a la torre más alta. Quiero llevarte ante alguien que te va a encantar. Vale, pero ahí no puedo ir, ¿no? No sé por qué hay cajas ahí si no puedo llegar a ellas. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Nada. Por ahí hay otro pajarraco. Cuidado. Link. Que no quiero... Que te mueras, ¿eh? Venga. Sube aquí. Y vamos. A ver. Cuidado. No, esto no. A ver, ¿por dónde hay que ir? Espérate. A ver. No puedes subir por aquí. Por ahí ya tampoco. A ver, espérate. Ah, vale. ¡Venga! ¡Ya falta poco! Salta, 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 salta. Bien. Paso. Ah. Ay, coño. Ah. Ay, coño. Mueres. Y mueres. Venga. Sube. Ahí está. ¿Puede subir ya? Es que resbala. Cuesta. Venga, ahí estamos. Venga, por aquí. Por aquí. Muy bien. Venga. A ver, espera un segundo. Vale. Tengo el móvil súper alejado. Por abajo no es, obviamente. Porque lo tenía... Lo tenía... Normalmente lo tengo alejado. Pero es que está... Lo tenía... Incluso estando alejado... Estaban entrando interferencias. Que digo, no sé cómo. O sea... Lo tengo ahora ya que... Básicamente para mirarlo tengo que... Irme al otro punto de la habitación. Para mirar el tiempo. Que me quemo. Sí, yo también gruñería. Mirna. Mirna. ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¿Aún no os acordáis de mí? Así que... Este es a quien buscabais. Sí. Es algo distinto a lo que esperaba, pero... ¡Bah! ¿Qué más da? Por lo que veo, estabas cautivo. Siento ver que has sufrido un trato tan cruel. ¡Pobrecito! Todavía no comprende dónde está ni qué le ha pasado. Así que... ¿Por qué no me hacéis un favor? Y le contáis lo que hicisteis vos. ¡Princesa del crepúsculo! Así lo haré, Mirna. Escuchad, pues. Esta es la tierra donde se cuenta que antaño dormían los poderes de las diosas. Este era antes el reino de Hyrule. Pero esta tierra bendecida ha sido transformada por el tirano de las sombras. La ha convertido en uno de sus dominios bajo las nubes oscuras del ocaso. No. Situando de la tierra. Toma, pisa tú. ¿Qué digo yo, Zant? ¿Cómo ve bien con esa... con esa cabeza, con esa... ese casco? No sabía cómo era Zant debajo del casco cuando al principio... ¡Debes elegir! ¿Rendirte o morir? Debí elegir por todo mi reino. ¿Vida o muerte? Bueno, no sé si lo decía Zelda o lo decía Zant esto, pero... vale. Da igual. ¿Y esto qué fue ayer? ¿Cuando encerraron a Link o cómo va? Las sombras cubrieron Hyrule y mis súbditos. Despojados de toda luz acabaron transformándose en ánimas. Ellos aún no son conscientes de su transformación. Solo viven aterrados por los seres de las sombras. Ese es ahora mi reino y yo, su princesa. Me llamo Zelda. No hace falta que pongáis esa cara tan triste, princesa. Para nosotros estas nubes no están tan mal. Solo es cuestión de acostumbraros, ya veréis. Midna, los demonios están rondando en vuestra busca. ¿A qué se debe? ¡Eso digo yo! ¿A qué se debe? ¡No sé, no sé! Los guardias deben de estar a punto de hacerle la ronda por aquí. ¡Ie, Midna! Sí, andame. ¡Cuid! ¡Daos prisa! Vale, princesa. ¡Hu iré! ¿Puedo leer tú el diario? O como soy un perro no sé leer. Venga. ¡Hala! El corazón que he perdido por quemarme, básicamente. ¿Qué es lo que hiciste? ¡Maldita sea! ¡Yo he estado aquí! ¡Hay que darse prisa! Pues por la ventana, que es por donde hemos entrado, ¿no? Básicamente. Venga. ¡Hasta la vuelta! ¡Je je je! ¡Lobito! ¿Comprendes ya dónde estamos? ¿Ahí? ¡Lo prometido es deuda! ¡Te llevaré a donde estabas al principio! ¿Pero de verdad quieres volver? ¿Estás seguro de no olvidarte nada importante? ¡Ahí! ¡Qué hija puta! ¡Je je je! ¿Acaso quieres salvarles? Si ese fuera el caso, yo te podría ayudar. ¡Eso sí! Siempre que me prometas obedecerme. ¡Vuelve y piénsatelo despacito! ¡Je je je! ¡Que puta eres Midna! ¡Como me gustas! ¡Je je je! ¡Ay! ¡Je je je! ¡Una cosa más! Aunque hayas salido del dominio de las sombras, no podrás volver a tu aspecto original. ¿Por qué será? ¡Je je je! ¡Nos vemos! Bueno. Pues venga. Oye, ¿qué hacemos ahora? ¡Je je je! ¿Creías que había desaparecido? Déjame decirte algo. No creas que puedes volver ahí y salvar a tus amigos así como así. Más allá de ese puente comienza el dominio de las sombras. La otra vez pudiste entrar porque la mano de un monstruo te metió. Pero si quieres volver, vas a necesitar la ayuda de un ser de ese mundo. ¡Como yo! Por eso no tienes más remedio que obedecerme. Que salves a tus amigos depende de lo bien que te portes. Yo nunca me fío de las palabras. Prefiero los hechos. Ahora quiero una espada y un escudo. ¿Me entiendes? ¿Verdad? ¡Je je je! Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que el dominio de las sombras crezca sin parar? ¡Date prisa! ¡Venga! ¡Rápido! A ver, el escudo ya sé dónde está. Y la espada... Pues la espada no sé. Ahora mismo. Pero bueno, el escudo sí. El escudo no hay problema. ¡Epañame! Para mí. Que bueno que ni espada ni escudo me va a servir ahora mismo, la verdad. Soy un perro. No... No podré blandir una espada muy bien, pero vale. ¡Joder, macho! Voy a acabar mareado y sin darle a los monstruos al final. Vale. Ahí está la casa. ¿Y hay algo ahí? ¡Ah, una ardilla! ¡Ardilla! Leer casa de Link. ¡Ardillita! ¡Eo! No puedo hablar con la ardilla. No puedo hablar con la ardilla, jo. Venga. Pues al pueblo. ¡Espera! ¡Espera! ¡Eso es la ayuda! ¡Eso es la ayuda! Gracias. Quería hablar contigo desde el principio, ardilla, pero... Vale. ¡Oh, qué desgracia! ¡Niños, ojalá nos haya pasado nada! ¡Perdonadme por no haber sido un buen padre! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! No puedo subir, así que... ¡Hola, gente! Oye, el escudo... ¡Shh! ¡No grites! El escudo está todavía en tu casa, ¿verdad? Mira, el perro me va a delatar, el cabrón. Sí, debe estar en el desván. Tráetelo como arma... Como alma que lleva el diablo. Moy está herido, así que iré yo a buscar a los niños. Si han derrotado a Moy, que llevaba espada, tú desarmado no tendrás ninguna posibilidad. Tranquilo, en casa de Moy aún debe de estar la espada que íbamos a regalarle... Íbamos a regalarle a la familia real. Vale, ahora mismo voy a coger el escudo. ¡Espérame aquí! ¡Vamos! ¡El monstruo! ¡Huyamos! Anda, sí, exagerado, que solo soy un perrete. Bueno, un lobo, pero... ¡Esa información es muy útil! ¡Jijiji! ¡Son todos unos gallinas! ¡Ahora! Que sí, que suba por ahí. ¿Por dónde vamos? Hola, perrete. ¡Me encanta pasear por la noche! ¡Me lo paso, wow, escarbando para buscar tesoros! ¡Wow! ¡Usa tu percepción animal con X y escarba en los lugares que te parezcan sospechosos con Y! Ya, eso ya lo sé. Sé hacerlo. Otra cosa es lo que me apetezca. Es que soy muy putada porque la percepción sí. Ve bien, pero ve a corta distancia. ¡Un monstruo! ¡Has vuelto! ¡No has tenido suficiente! ¡Devuélveme a mi hija! ¡Te vas a enterar! ¡Ay, el pajarito! ¡El halcón! ¡Ey! Tengo que ir por el otro lado, a ver. Tengo que hacerle un poquito a la 13-14. ¡Hola, gatete! Te ha atacado el azor, ¿verdad? Poco puedes contra él. Te pido disculpas. Es mi amo el que está llamándole para que te ataque. Puedes acercarte con cuidado por detrás y darle un susto. ¡Miau! ¿Qué quieres, Mirna? ¡Oye! ¡Hay que hacer algo con el tipo de ahí arriba! Ya, es lo que quiero hacer, pero... A ver. A ver, gato. Entre el uno y el otro, ¿me dejáis tranquilo? Que vaya yo a mi ritmo. ¡Ya está! Sube por el tejado, por ahí, y pégale un susto. Es un cobarde quedándose allí arriba. ¡Se va a enterar! Vale, es lo que quería. ¡Oli! ¡Socorro! ¡Hala, vete, sí! Venga. Acá. Acá. Y para adentro. ¡Pum! ¡Pum! No hay nadie, ¿no? Un montón de calabazas y ya está. Ahí está el escudo, venga. ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está! ¡Au! Vale. Eh... ¿Puedes? Ahí estamos. Vale. Ahí tenemos el escudo. Es el escudo de Ordon. Usa L para defenderte. Se quema con el fuego. Qué bien. Qué útil. ¡Buah! ¡Qué birria! ¡Bah! ¡Da igual! ¡Ahora por la espada! ¡Busca una rápido! Que sí. Deja de meter Prisanda. Misma, de verdad. No puedo seguir por la puerta, ¿verdad? Ya tenemos el orden. ¿Por dónde salgo? No puedo seguir por la puerta, ¿en serio? Anda, mira, una rupia. Vale. Sí, pero ¿por dónde salgo? ¿Por dónde he entrado? No. Ah, por ahí. Por la ventana esa, perdón. Por aquí. Vale. ¿Qué ha subido el ruido ese? ¿Habrá sido los viños que han vuelto? Voy a hacer otra ronda. Quédate en casa. He dejado la espada de la familia real de Hyrule en el sofá. No será al alcalde si se pasa. Pero cariño. Si estás herido. No pasa nada. Que esté herido. Yo tampoco le voy a hacer daño. Que la mierda pasa. A ver. Hola, gallina. A ver. Por aquí. Esta era fácil. Aquí está la espada. Es la espada de Ordon. Espada forjada por Moi. Espadachín de Ordon. Como tributo a la familia real. Perfecto. ¡Perfecto! Ya tenemos las armas necesarias. ¡Quereres poder! Y hemos acabado aquí con todo... ...lo que teníamos que hacer. Ahora te voy a llevar de vuelta al mundo de las sombras. Volvamos otra vez al bosque donde te transformaste. Vale. Venga. Oh, la gallina. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Un lobo a la luz de la luna! ¿Tú eres alguien del pueblo? No, no creo. ¡Ay! Esos ojos deben de tener una percepción maravillosa cuando pulsas X. Y ese pelaje me vuelves loquita. Somos de especies diferentes. O sea, no te vuelvas tan loquita. ¡Oli! ¡Guau! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Cómo te has transportado de aquí a allí? ¿Me explicas? En fin, da igual. Por arriba es la granja y por aquí es la granja y por aquí es el de esto. Venga. ¡Corre! Se puso la A. ¡Corre! Me voy a acordar. Uy, ¿dónde voy? Que me pierdo. Que voy demasiado follado. Vale. Así. Venga. 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 Corre. Venga. Corre. ¿Aquí o allí? Aguardad. Ah. Acudid a mi fuente. Vuestra figura ha sido alterada por obra de las sombras. Tomad esto. Voy. Cuidado. Un ser de las sombras se aproxima. La putada de los seres esos es cuando hay bastantes y hay que matar los dos a la vez. Ahí estás. Ahí estás. Tira. Tomad. 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 Que bonito Bueno, no se si bonito sería la palabra Intrépido joven Soy uno de los cuatro espíritus Que otorgan luz a estas tierras Mereced al mandato de los cielos Mereced al mandato de los cielos Mi nombre es Latoaño Ese demonio buscaba El poder de la luz Que poseo Era un ser de las sombras Lo sé Lo sé Los otros espíritus de la luz Que viven en Hyrule Fueron ya despojados de su luz Por estos demonios Las tierras que protegían Están cubiertas ahora Por las nubes del ocaso Forman parte ya Del dominio de las sombras Si permanecemos impasibles Pronto el tirano de las sombras Subyugará Todo el mundo de la luz Para salvar nuestro mundo De esta amenaza La luz perdida Debe de ser restituida Así resucitarán Los tres espíritus Atrapados en el dominio De las sombras El único que puede hacerlo Sois vos Aún no habéis descubierto Vuestro verdadero poder Aquellos que fueron Transformados Por el dominio De las sombras No pueden volver A su forma Original Salvo que volváis Al bosque de Farone Donde os transformasteis Y resucitéis Al espíritu de luz Su poder Podrá devolveros A vuestra forma anterior Voy a pasarlo un poco rápido Sin intentándonos saltarme nada Vale Pues hay que ir Donde nos transformamos Bueno al bosque Que es para allá arriba Si es para allá Pero Vamos a dejarlo por aquí Y en el próximo episodio Pues ya vamos Y donde haya que ir Que ya hemos Conseguido el escudo Y la espada Hemos Conocido al espíritu este De la otan O la Como se llame La otan O bueno Etc Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle a like Suscribiros Dejar algún comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós